Hola amigos y amigas de la infraestructura de calidad en Cuba. Me llamo Andrea Melo, trabajo en la Coordinación General de Acreditación en Brasil y actualmente soy la Presidenta de la Cooperación Interamericana de Acreditación. Agradezco muchísimo la oportunidad de hablar con los señores y señoras en tan importante evento. Es un placer y un honor estar presente en esta conferencia. El tema que me solicitaron hablar es fascinante. El papel de la acreditación en la infraestructura de calidad de las Américas. La infraestructura de calidad es un sistema cinérico que integra instituciones que trabajan para generar confianza en la sociedad de que bienes, productos, procesos de servicios están disponibles de manera segura y con calidad. La infraestructura de calidad también combina iniciativas, instituciones, organizaciones públicas y privadas, actividades y personas. Incluye las políticas, el marco legal y regulatorio y también las prácticas necesarias para respaldar y mejorar la calidad, la seguridad y la solidez ambiental de los bienes, productos y servicios. La cooperación interamericana IAAC, juntamente con la Comisión Panamericana de Normas, COPAN, y con el Sistema Interamericano de Meteorología, SIN, integran el Consejo de Infraestructura de Calidad de las Américas, que llamamos KICA. Y cada una de estas instituciones cuenta con una activa y amplia participación en los países americanos y sus respectivas áreas de especialización. KICA es una plataforma para desarrollar proyectos conjuntos, compartir informaciones y capacitación y desarrollo multifuncional que, al actuar en colaboración, supera las capacidades de cualquier organización que hace sola. Hablando un poco más de IAAC, somos una asociación regional de organismos de acreditación y de otras organizaciones interesadas en la evaluación de la conformidad en las Américas. La misión de IAAC es promover la cooperación entre los organismos de acreditación y con las partes interesadas en América, enfocada en el desarrollo de las estructuras de evaluación de la conformidad para lograr el mejoramiento de productos, procesos y servicios. IAAC completa este año 26 años de su existencia y sigue siendo una institución fuerte que siempre ha apoyado a los países de las Américas a desarrollar su infraestructura de calidad. Así como mi organización, el órgano nacional de acreditación de la República de Cuba, o NARQI, es miembro de la cooperación IAAC, lo que nos brinda con mucho orgullo como región. En total, somos 61 miembros, siendo 28 miembros plenos, 7 asociados y 26 partes interesadas. La infraestructura de calidad es un elemento fundamental para promover y sostener el desarrollo económico, así como bienestar social y ambiental. Es necesario para el funcionamiento efectivo de los mercados nacionales y extranjeros, y su reconocimiento internacional es importante para establecer su credibilidad. Actualmente, IAAC cuenta con reconocimiento internacional en otros 8 alcances a nivel mundial. En la región, contamos con 21 miembros signatarios de acuerdos de reconocimiento y de acreditación, incluyendo 18 países, los cuales están Cuba y Brasil. Uno de los pilares de la cooperación es mantener, mejorar y ampliar los acuerdos de reconocimiento internacional en la acreditación de sus miembros. A través de IAAC, los miembros son evaluados por sus pares, reciben capacitación regional y también internacional, participan en proyectos de cooperación que los ayudan a estructurar sus sistemas, y también tienen la oportunidad de participar en las decisiones de foros internacionales de acreditación, entre otras tantas iniciativas. En IAAC, lo importante es el espíritu de compartir, y en este sentido, todos los miembros son llamados a colaborar con sus visiones y conocimientos técnicos para impulsionar la infraestructura de calidad de las Américas. La sustentabilidad se ha convertido en un tema central en muchos países, y más recientemente vemos temas de inclusión y digitalización ganando espacios en la agenda de organizaciones públicas y privadas. Estas temáticas son vastas y complejas, por lo que la acreditación ayudará a proporcionar la confianza que los usuarios esperan y merecen. La acreditación y la evaluación de la conformidad acreditada pueden ayudar a encontrar respuestas y soluciones. La mensaje final que quiero dejar hoy con ustedes es que la acreditación es una actividad de unión. Unimos esfuerzos para integrar los elementos de metrología, evaluación de la conformidad y normas técnicas, visando a proveer confianza para una cadena de valor que incluye los bienes, servicios y procesos que están disponibles en nuestra sociedad. Más que todo, es muy importante tener una buena gobernanza en este sistema poderoso para que al final haga sentido todo lo que hacemos. Muchísimas gracias. Quedo a las órdenes para preguntas y consultas. Gracias.